Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en Shoei iPad Max. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes y aquí en Ajustes buscamos la pestaña Sonido. Y luego pulsamos aquí la opción No molestar. Aquí podemos activar el modo y desactivarlo en un clic. Más abajo podemos permitir excepciones, aquí podemos programar el modo y más abajo tenemos más opciones. Por ejemplo, podemos cambiar la duración del modo y el modo no molestar lo podemos activar también desde el centro de control desde aquí. Hay que simplemente buscar aquí el icono de modo no molestar, está aquí. Entonces pulsamos aquí para desactivar en este modo, en este caso el modo no molestar y pulsamos aquí otra vez para activarlo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Chau.